De finales, en lo que es de Mayor, en lo que es de Aveño, Bocha rodando en el parque, arrancó el partido En la posición, el número 3, Rafa Costa, que ya descarga Magallanes, levanta la cabeza, sigue Magallanes, saca el remate ¡Y gol! ¡Gol! Enganchó hacia adentro, el remate al primer palo Y aquí, aquí dudó Timo Y allí entró la Bocha ¡Buena bomba, igual! Y veremos a Alves, especialista, si los hay Esperando el ok, de Mayor va Alves ¡Y gol! Especialidad me llaman A la especialidad de la casa, Gonzalo Alves, que no falla, siempre acierta Dice Portugal 2, Alemania 0, siempre acierta En lunes, en Magallanes, es que pasó tanto tiempo el lunes a hoy, mire ¡Loco! Sí Ellos entran al área, rematen y convierten, tienen el espacio y lo aprovechan Buena Bocha de nunes para Kent WSG Argentina Las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook La Bocha que la maneja La Bocha que la maneja ¡Rafa Costa! ¡Y gol! Número Pú, 9 Joao Rodríguez Dejó bien la Bocha al pasar Costa Se desprendió de su marca Joao Rodríguez Jugada, estudia Seguirá aumentando Y la Bocha la maneja Alexander Obrero ¡A ver! Intentó girar, despistar a Girao Mariana se enoja Pero bien por Girao va Costa ¡Gol! ¡Gol! Rafael Costa Bocha al primer palo Todos compraron Todos acompañaron a Joao Rodríguez Y Costa Claro La Bocha que la va a manejar en ofensivo El equipo de Portugal Va con Diogo Rafael Bocha ¡Para Número! ¡Gol! Lunes, jugada llamativamente efectiva Por la pasividad de Alemania 6, Portugal 0 Alemania Se les están escapando Dos momentos que encima Ni siquiera lo hace Como intentaron en el primer tiempo Porque en el primer tiempo Si era todo una tromba Iban, 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 iban ¡Remate! ¡Gol! Que lo griten en la tribuna Y con potencia de tanque alemane La Bocha que ingresa al arco Del Alquero Girao Y de esta manera Pablo Valves Ataca a Portugal Que de mantenerse este resultado Está en semifinales Valves Jugará contra Francia Bocha ¡Al remate! ¡Gol! Y ahí vemos la jugada Metida atrás Alemania El disparo Que se han enfrentado En este último tiempo Y el de hoy contra España Por ejemplo También Y la Bocha la recupera A Portugal Va con Souto Souto para Rafael Freno Rafael Bocha Para Souto ¡Gol! Pedro por su casa Diría Mariana Joao Souto Ingresó Tuvo tiempo Espacio Y libertad absoluta Que está ahora descansando Ayer Igor Alves En el partido de Argentina Mozambique El arco era parte De la estructura de Igor Total Bocha al medio ¡Gol! Portugal El capitán Gran jugada De Gonzalo Alves Gran movimiento Ganando posesión Ganando posiciones Y finales Se usan las bubuceras Las bubuceras También las bufanas Para festejar Que está en la siguiente Ronda Portugal A menos que pase Algo catastrófico Que no veo Esa situación En el horizonte No, no hay posibilidad De que pase Ninguna catástrofe La única catástrofe Podría ser natural Y no queremos Que pase eso ¡Remate! Golazo portugués Golazo de Gonzalo Alves Que patinó Detrás del arco Frenó Dejó que se tirara El arquero Lo tapó Gonzalo Alves Y recién ahí Puso la bocha Arriba de su humanidad Para decir Portugal 10 Arquero fin Que intenta ponerle Fin al partido Alves que juega Con su stick Va a sonar Sonó La chicharra De la mesa De control El siluato De Davelli De Cersei Mayor ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.